¡Muy buenas chavales! Y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon Espada y Pokémon Escudo Y bueno, pues vamos a empezar esta nueva miniserie, por así decirlo En la cual voy a ir enseñando a conseguir los objetos más importantes, ¿sabes? Las curiosidades más impactantes Y también, pues como he dicho, a conseguir otro tipo de Pokémon que no son habituales de ver o que no conoces exactamente donde se encuentra su ubicación Entonces, pues voy a ir subiendo vídeos cortitos, cuando haga la nueva programación, pues posiblemente suba un vídeo al día de este tipo de cosas Y bueno, pues en el día de hoy, antes de empezar, me gustaría que apoyarais con un pedazo de like y le diéseis al botón de suscribirse Ya sabéis que también podéis activar la campanita de las notificaciones Aunque a mucha gente esto no le importe, pero a la larga sí que le importará Ya que la mayoría de visitas de este vídeo, pues seguramente vendrán porque lo ha buscado en Google o en YouTube Así que bueno, pues en el día de hoy vamos a buscar la campana Alivio Pero antes de buscarla, pues me diréis, ¿para qué sirve la campana Alivio? Pues la campana Alivio fue introducida en la tercera generación, más concretamente en el juego Pokémon Esmeralda ¿Y qué hace esa campana? Pues lo que hace es que al llevarla el Pokémon y al luchar, pues va subiendo y va subiendo la amistad ¿Y para qué queréis que suba la amistad? Si en teoría no sirve para nada, pues sí Sirve para evolucionar a cierto tipo de Pokémon y algunos muy importantes Como por ejemplo, Eevee tanto en su forma nocturna, como bueno, nocturna como en su forma de día ¿Cuál es la forma nocturna? Pues es Umbreon y la forma de día, pues es Espeon Entonces es bastante interesante, también evoluciona un Pokémon legendario muy importante Bueno, no sé si está dentro de los legendarios o no Pero bueno, básicamente es código cero en Shibali No sé si se pronuncia así, pero no, o no lo sé, pero bueno, da igual También otro tipo de Pokémon que es bastante curioso, como es Golbat en Crobat Togepi en Togetit Y bueno, pues una serie de Pokémon que, bueno, se suma a una lista que no es demasiado larga Pero sí es cierto que hay algunos que son bastante importantes ¿Vale? Pues diréis, ¿dónde estamos? Pues estamos en Ciudad Artejo Porque aquí es donde se encuentra este objeto Así que dicho esto, porque obviamente este vídeo se haría corto Entonces tengo que hablar sobre todo un poquito del objeto y para qué sirve Así que mucha gente seguramente irá, ve al grano y no hable tanto Pero bueno, ya sabéis que también es algo que hay que hacerlo ¿Vale? Pues en Ciudad Artejo es una ciudad bastante grande Como se puede comprobar, ya que sí creo que se consigue la cuarta medalla Así que hay diferentes casas Entonces, en estas casas, pues también te dan objetos que no sé si son lo suficientemente importantes Pues para hacer otro vídeo Y también pues hay escondidas objetos que van apareciendo aleatoriamente Durante la parte, pues durante todo el trayecto Que son los que brillan como las megapiedras Vale, pues entramos en esta casa Como podéis comprobar, está prácticamente al entrar de Ciudad Artejo Entonces hay que ir hablando con la gente que hay aquí Hola, ¿quieres que te diga el grado de amistad que te une a tus Pokémon? Entonces aquí ya nos van dando ideas Aquí nos habla de la amistad Entonces aquí también te vas a poder enterar, pues, de la amistad que tiene cada Pokémon contigo Le puedes enseñar un Pokémon y entonces Básicamente te dice si tenéis buena amistad o no Esto es una ventaja, pues, a la hora de intentar evolucionar a Eevee, por ejemplo Pues para saber más o menos a qué nivel puede conseguir evolucionar Vamos a hablar con la madre ¿Quieres que compruebes si tus Pokémon se han esforzado al máximo? Vamos a comprobarlo Que esto exactamente... No sé exactamente si estos son los shifts o no No lo sé, entonces esto no lo sé al tope Así que vamos a hablar con lo importante ¿Qué es esta chica? Así que esta chica nos va a decir lo siguiente Tu Pokémon y tú estáis destinados a ser grandes amigos Si le das este objeto, me suena a mí que vuestra amistad se estrechará aún más Vale, pues aquí lo tenemos Cascabel Alivio, que es como se llama aquí Pero básicamente es la campana amistad Lo que pasa es que aquí se llama Cascabel Alivio Entonces aquí lo tenemos Vale, un Cascabel con un tañido calmante Que reconfortará al Pokémon que lo lleva y lo vuelve más amistoso Entonces, como se puede comprobar aquí se llama Cascabel Alivio Espero no haberme equivocado y que no sea algo diferente a la campana Alivio Entonces, bueno, pues... ¿Campana Alivio 8 o Campana Amistad? Bueno, creo que es Campana Alivio Vale, pues básicamente así es como se consigue este tipo de objeto Es algo bastante sencillo que tan solo necesitéis tener 3 medallas Espero que os haya servido sobre todo para evolucionar algún Pokémon que se os resista un poco Ya que no es lo suficiente feliz Entonces, gracias a esto espero que ya pueda evolucionar Así que bueno, pues espero que os haya gustado Como siempre podéis apoyar con un pedazo de like Ya sabéis que si es nuevo, pues por el botón de suscribirse Para más vídeos de este estilo y de otro tipo de curiosidades Que es lo que realmente me gusta subir Así que bueno chavales, como siempre, pues... Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!